Se vino, mamasucha, a ti Aquí te estoy esperando, dime por qué no has venido Por qué eres mala conmigo, si yo te vivo pensando Por qué eres mala conmigo, si yo te vivo pensando Eres mala y traicionera, tú no tienes corazón Cuando ya nadie te quiera, tendrás a pedir perdón Cuando ya nadie te quiera, tendrás a pedir perdón Sola, sola no has quedado, sola, sola y sin amor Por traicionera, por embustera, sola, sola siempre vivirás Sola, sola no has quedado, sola, sola y sin amor Inaynabá, inaynabá, solita tú quedarás Sola, sola no has quedado, sola, sola y sin amor Déjela ir al aire, solita, solita, sola Sola, sola no has quedado, solita, 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 solita Esperando yo estaré El regreso de tus labios Siempre te recordaré A pesar de tus agravios Siempre te recordaré A pesar de tus agravios Cuando tú quieras volver El amor ya se habrá muerto Y feliz, yo viviré Tan solo con tu recuerdo Y feliz, yo viviré Tan solo con tu recuerdo Sola, sola no has quedado, sola, sola y sin amor Inaynabá, inaynabá, solita tú quedarás Sola, sola no has quedado, sola, sola y sin amor Por traicionera, por embustera Sola, sola siempre vivirás Sola, sola no has quedado, sola, sola y sin amor Sin amor Sin amor ¿Qué hacía? ¿Y qué es sola? ¡Oh! ¡Sagrón! Sola, sola no has quedado Sola, sola y sin amor Inaynabá, inaynabá, solita tú quedarás Sola, sola no has quedado, sola, sola y sin amor Por traicionera, por embustera, sola, sola siempre vivirás Sola, sola no has quedado, sola, sola y sin amor Sola, sola no has quedado, sola no has quedado, sola y sin amor